Muchas personas me han preguntado cómo hago para verme más alta en mis fotos. Quiero hacerles un tutorial completo, pero quiero saber si están interesados, así que voten aquí. Justo donde está apareciendo la encuesta. Voy a adelantarles un poquito de lo que sería el video. A ver, para que tengan una idea, todo es cómo se paren y dónde se paren. Si me paro acá, en medio de la cámara y dejo mucho piso, me voy a dar más chiquita. Pero si me paro al borde y dejo poco piso y pongo una pierna adelante, miren que acá se me ha dejo. Miren, enorme, dos metros. Efectivamente este tutorial le sirvió mucho más a las chicas. Así que nada, ahora que tenemos mucho tiempo las invito a probarlo. Si les salió, etiquéteme en sus stories y yo las estaré reposteando. ¡Asco! ¡Asco a la cuñiz! ¡Cuñiz! Miren, estamos muertos. ¿Ayer tenías el drama de China? ¡Ch Scavís! Tres tú! Tres tú! ¡P impatient! ¡A giờ covered me en las chicas muy en un kn picks tête!